Muchas de ustedes me estuvieron preguntando ¿Vero? ¿Cómo saco esto? ¿Cómo lleno la parte interna de mis piernas? Hoy te voy a enseñar un súper ejercicio donde vas a poder trabajar estas dos zonas al mismo tiempo. ¿Estás lista? ¡Empecemos! Se trata de las sentadillas abiertas. Te voy a enseñar a realizarla correctamente con peso corporal o si tienes una mancuerna o también cualquier peso que te hayas armado en casa. Vamos a empezar con la abertura de tus piernas. Esta debe ser más amplia que el ancho de tus hombros. Ahora, ten en cuenta que esta abertura debe ser de tal manera que cuando bajes al hacer la sentadilla no levantes el talón. Es decir, yo no te estoy diciendo que estés así pero busca una abertura ideal en la que puedas tener tus piernas totalmente abiertas sin que levantes los talones al hacer tu sentadilla. Ahora, para iniciar el movimiento lo primero que vas a hacer es mandar la cadera hacia atrás mientras flexionas tus piernas. Cuando estás bajando, haces una ligera fuerza hacia afuera con tus rodillas. Quizás no se note mucho pero estás realizando una aberucción que es justo la función de tu glúteo medio, la parte del costado de tus glúteos. Estando aquí, te concentras en impulsarte con los talones para cerrar con tus rodillas sin extenderlas completamente. Es decir, concéntrate en apretar esta parte interna de tus piernas. ¿Por qué recalco que siempre manden las rodillas hacia afuera? Porque muchas personas al hacer su sentadilla abierta lo que hacen al subir es mandar las rodillas hacia adentro y pierden la tensión en los glúteos. Siempre al momento de subir, manda tus rodillas hacia afuera mientras vas extendiendo tus piernas. Para realizarla con mancuerna, lo único que tienes que hacer es sujetar la mancuerna de esta manera. Así. Colocando tus puños debajo de la parte más ancha de la mancuerna y la mancuerna la vas a pegar a tu pecho. En esta posición, aquí, vas a realizar todas las repeticiones. Recuerda, al momento de bajar, extiendes tus rodillas hacia afuera. Abre tus piernas lo más que puedas y luego subes y contraes los glúteos siempre con las rodillas hacia afuera. Toma aire antes de bajar. Lo retienes y lo expulsas al subir. Toma aire. Así que chicas, ya saben cómo desarrollar esta parte y esta. No hay excusa, les voy a dejar una lista de reproducción para que puedan entrenar sus piernas y glúteos en casa. Suscríbete para más videos. Nos vemos. Bye.